Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy venimos maquillados porque hoy no nos vamos a maquillar, no vamos a hacer ningún tipo de tutorial ni de review de productos, por así decirlo, no vamos a maquillarnos. Hoy vengo a hacer un vídeo que me habéis pedido mucho por redes sociales y es el hecho de enseñaros mi colección de maquillaje y además el poder explicaros las diferencias que puede haber entre los diversos productos. Es decir, bases de maquillaje en crema, fluidas, coloretes, bronceadores, iluminadores en polvo, en crema, fluidas, etc. Así que hoy vamos a ver todo esto un poco, os voy a explicar todas las diferencias que puede llegar a haber entre estos productos y nada, no me quiero enrollar más, así que dentro vídeo. Muy bien chicos, pues ya estamos por aquí y lo vamos a hacer de esta manera. Yo os voy a ir enseñando los productos que tengo de una categoría, que os iré diciendo la categoría evidentemente. Y mientras os estoy enseñando lo que es mi colección como tal, os iré hablando de unos productos y de otros productos de diferente formato, por así decirlo. Según os los voy enseñando. Así que como es evidente, vamos a empezar por las bases de maquillaje. Yo mi colección de bases de maquillaje la he dividido en dos líneas, por así decirlo, y tengo las de alta gama y las económicas. Así que voy a empezar a enseñaros. Empezando por las caras, las de alta gama, tenemos Sheer Glow de Nars, tenemos Luminous Foundation de Anastasia de Nona, tenemos Stay Naked de Urban Decay, tenemos Skin Equal de Madara, tenemos Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, tenemos la base de Fendi Beauty, la de Pro Filter, que es la Hydrating Longwear, es que hay otra en mate que yo no la tengo. Tengo esta de Fendi Beauty by Rihanna y tengo la base de maquillaje como tal de Huda Beauty. Y luego tengo esta base de aquí en formato Cushion, que es de Doctora Thea y se llama Aurora Cover Foundation. Bueno, o no sé si es Doctora Thea Aurora y luego Cover... Ah, Cushion, Cushion Foundation. Es una base de maquillaje en formato Cushion, es una marca que es, no sé si es japonesa o coreana, algo por el estilo. La compré en YesStyle y como podéis ver es de estas que tú la abres, tienes la esponjita y abres por aquí y aprietas y sale la base de maquillaje y te la pones como tal con la esponjita que te viene en la base. Vamos con las bases de maquillaje económicas y tenemos la Aqua Jelly de Belle, tenemos la Foundation Serum de Elf Cosmetics, tenemos la Legend Lasting Wear de W7, esta que es horrible así que olvidadla porque la tuve que tirar. Tenemos la Photofocus de Wear in Wild, tenemos Miracle Second Skin de Max Factor, tenemos la base de maquillaje esta hidratante de XX Revolution, que está también la mate pero esta es la hidratante y como último tenemos en formato Stick de Makeup Obsession que también es una línea de Revolution también y se llama Quick Stick, algo así, es que se están borrando las letras. Muy bien, explicándoos un poco la diferencia entre las bases fluidas y todo esto y las bases en Stick, también de Stick pueden ser de todo tipo, pueden ser mates, pueden ser luminosas, pueden ser hidratantes, pueden ser de muchos muchos tipos. La cosa es que para mí este tipo de base, por lo menos para mí, es bastante más difícil que una base fluida o una base in Cushion de difuminar en la piel, por lo menos para mí. Tampoco es que haya mucha diferencia, es una base de maquillaje pero simplemente está solidificada y la han hecho en formato Stick, que tú la puedes sacar y te la pones. Para mí es bastante menos higiénico porque además evidentemente esto lo vas restreando por la piel día sí día también cuando te la vas poniendo y al final se acaban quedando en lo que es el producto todos los gérmenes, las bacterias, etc. Entonces, aparte de eso, para mí las fluidas son muchísimo mejores en eso. Y también depende mucho del esto que lleven porque, por ejemplo, el aplicador que no me salía, por ejemplo la de Wear and Wild también es así y también es bastante menos higiénico que a lo mejor las otras que son de Pam directamente y que tú lo vas echando y va saliendo directamente de dentro del bote. Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? A mí las bases en Stick no me suelen gustar, habéis visto que solo tengo una y no he vuelto a comprarme. En base cushion no es que no me gusten, me gustan mucho pero no se suelen vender entonces las tienes que pedir de fuera, tardan mucho en llegarte, son bastante caras. Bueno, depende de cuál es pero esta era bastante cara. Y para mí mis favoritas son las fluidas que están en todas partes, que son fáciles de difuminar y que tienen algunas una calidad bastante, bastante buena. Por norma general, las bases de maquillaje cushion suelen ser muy, muy pero que muy luminosas. Yo me imagino que hay de todo tipo. Lo que pasa es que estas bases de maquillaje las crearon las coreanas y las japonesas, son las que más las utilizan y normalmente lo que buscan es un acabado súper luminoso y como de una piel súper perfecta, súper de porcelana. Entonces suelen tener bastante cobertura y además suelen ser muy, muy pero que muy luminosas. Y ya no luminosas como tal, sino que son súper jugosonas. De estas que para piel súper seca vienen genial, pues más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué os puedo decir? Es decir, el precio de las caras simplemente oscila entre 30 y 40 euros todas, incluso más de 40 euros. Y de las económicas tenemos perfectamente desde 3 euros, creo que vale la de W7, hasta unos 10 y pico aproximadamente. Entonces vamos a pasar de ronda. Bueno, siguiendo vamos a ir a por los correctores. Bien, yo tengo dos tipos de formato, por así decirlo, de correctores. Y son los correctores en crema y los correctores fluidos. Como correctores fluidos de gama alta, es decir, más caros, tengo el Magic Away Liquid Control de Charlotte Tilbury, tengo el Burn This Way de Too Faced y creo sinceramente que ya está. En tema fluidos, en tema crema, como gama alta, por así decirlo, tengo este de Becca, que me lo regalaron y que es un Brightening Corrector, pero que es así como rosado, yo creo. Esto yo lo he utilizado para ponerlo primero, después la base o después el corrector o lo que te vayas a poner después, básicamente, porque si no se queda muy muy rosado, pero ayuda bastante a controlar el tema de ojeras si lo pones debajo. Lo que pasa es que yo se lo he usado una vez, porque la vez que lo usé me dio, creo que me dio reacción, pero es que no sé si fue este producto u otro, así que realmente debería volver a probarlo para saber si lo tiro o si no lo tiro, básicamente. Y como gama económica, más o menos, tengo el corrector mate de XX Revolution, tengo el Conceal & Hydrate de Revolution, tengo el Fit Me de Maybelline, tengo el Flawless Concealer de E.L.F., que no lo he probado todavía, porque no compré hace nada, y tengo el Soft Cream Concealer de Belle en formato también cremita. Ahí está. Las diferencias entre estos dos tipos de correctores, ¿cuáles son? Pues evidentemente la densidad, la densidad de los correctores en crema es bastante más grande y tienes que tener un poquito más de cuidado en que no queden pegotes, porque al fin y al cabo, al tener más densidad, si no lo difuminas bien, puede acabar quedando como pequeños parches o pegotitos, que a lo mejor tú no te das cuenta y que luego al pasar polvo y todo para sellar todo y que quede la piel lisa, por así decirlo, se empiezan a notar. Cuidado con eso. Esto es un poco como las bases de maquillaje también, ¿no? A mí me gustan más los formatos fluidos por eso, porque son más fáciles de difuminar, porque para mí quedan bastante más naturales. Por lo menos este que yo tengo, estos que yo tengo en crema, ayudan muchísimo a disimular la ojera, pero sin embargo se nota más que llevas puesto el maquillaje. Pero también debe depender mucho de qué corrector te compras, está claro. Vamos a seguir con los polvos selladores, ¿vale? Yo polvos selladores muchos no tengo realmente, tengo... Bueno, tengo una cantidad normal, media, está bastante bien. Para empezar tengo como polvos sueltos, los de Ecocera, los Scapey Puder, Burly Loose Powder, lo estaba leyendo en otro idioma. Luego tengo los Invisible Touch de Kiko Milano, que hace un montón, que no los uso por cierto. Luego tengo, que ya no me quedan muchos, pero tengo los Born This Way también de Too Faced, en el tono, este tono es más oscurito, es más banana, entonces me oscurece un poco las tonas donde me lo aplico, pero depende de qué tipo de maquillaje me haga, me va, me va bastante bien. Además son de muy buena calidad, la verdad. También tengo los Banana Dreams de W7 y también tengo los Race Powder de Technique, lo que pasa que no los uso mucho porque son muy oscuros para mí. Como polvos compactos tengo los Ultra Blurring Powder de Belle, que son, en vez de mate, son más... Tienen una especie de brillito, son como satinados o algo por el estilo, para estrellar y que quede lisa la piel, pero no que se matifique mucho. Después de esto tenemos... Un momento. Tengo también los Sheer Tint Finishing Powder de ELF, lo que pasa que tampoco los he utilizado todavía porque me los compré hace poco, es que todo lo de ELF me lo compré hace poquito. Y son así y debajo te viene con una esponjita aquí para que tú te los puedas poner. Están bastante chulas, la verdad. Y después, como joya de la corona, tenemos los Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, que los tengo muy poco tiempo y como veis... Diferencia entre estos dos tipos de polvos. Realmente el efecto que hacen a la piel puede ser el mismo perfectamente. La única diferencia así más grande que yo le veo es que los polvos sueltos los puedes utilizar también para hacer baking. ¿Qué es el baking? El baking es la forma en la que para ayudar a hacer el contouring, tú te pones pues los polvos o lo que sea, y en las zonas que quieres iluminar, que yo suelen ser estas de aquí para marcar la diferencia del contouring, esta, esta, la zona T, la barbilla y poco más, se suelen poner ahí en una cantidad que se ve blanco y luego te los retiras. Y ayuda a que se vea más la perfección del contouring. Y además de esto también los puedes utilizar para ponerlos en esta zona a una cantidad bastante abundante y maquillarte los ojos para que caiga todo el pigmento de la sombra en el polvo y al retirarlo se vaya y no estropee el maquillaje que ya llevamos hecho. Vamos a pasar con el bronceador. Bronceador tengo bastantes. En polvo tengo, un poquito rotos, pero tengo los Bali, o sea, es el tono Bali, pero se llama bronzer básicamente de Ecocera, no le suelen poner nombres a los productos. Tengo los, estos polvos, los bronzer Reloaded de la línea Reloaded de Makeup Revolution. Tengo los polvos bronceadores de XX Revolution también, que son estos de aquí, los nuevos que sacaron, que son mate. Tengo los Mineral Bronzer de Catrice Cosmetics. A ver qué voy colocando porque si no. Tengo también los Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury, que son maravillosos y enormes, me encanta eso. Y creo que en polvo ya no tengo más, lo que sí tengo es uno en formato sticker, que es el Scrooping Touch de Kiko Cosmetics. También tengo la Hollywood Contour One de Charlotte Tilbury, así en formato fluido. Y solo tengo estos dos tipos de formato, bueno, estos dos productos en estos formatos que no son en polvo, pero por lo menos me ha permitido probar otros formatos de bronceador. En este caso hay bastante diferencia a la hora de aplicártelo, porque ya no cambia solo el hecho de la densidad, que está claro que los en polvo son, deben ser, deberían realmente ser más fáciles de difuminar por el hecho de que son en polvo y cuando tú ya has sellado la base, lo aplicas y eso se queda perfecto. También es verdad que tienes que mirar un poquito la cantidad de producto que coges con la brocha y a veces es menos controlable que saber cuánto en fluido o en stick te estás poniendo, porque al fin y al cabo haces así y ves el producto que llevas. Cuando lo coges con la brocha es un poco más difícil. Esa sería una de las diferencias. Realmente los de sticker, por lo menos este, no tiene mucha diferencia con los que yo tengo en polvo, simplemente la densidad que es un poquito más difícil de difuminar como la base de maquillaje. Pero el fluido sí que tiene otra diferencia aparte de esto. Y es que evidentemente tienes que difuminarlo muy bien también para que no se note pegote, sobre todo si te has sellado la base de maquillaje antes de ponértelo. Y como segundo, normalmente depende, porque puede tener un efecto mate, pero lo que he comprobado y es sobre todo con el colorete, con lo que más lo he visto, pero también lo he visto con esto, hay más productos fluidos que te pueden dar ese aspecto jugoso a la piel. En sticker o... en sticker no tanto, pero sobre todo en polvo es más difícil de conseguir, porque tú puedes comprar unos polvos bronceadores brillantes, pero no es lo mismo que sean luminosos, que tengan shimmer, a que directamente sean como a lo mejor un iluminador líquido con color, que pueden dar un aspecto súper, súper jugoso a la piel como si estuviera mojada. Y esa es una de las grandes diferencias que yo encuentro entre los productos fluidos y en polvo y sticker de bronceadores, de coloretes y todo esto. Por lo que os digo, vamos a pasar a los coloretes y es lo que os estoy diciendo, pasa lo mismo con el colorete fluido, sobre todo este es súper, súper luminoso y da una jugosidad a la piel que parece que la tengas realmente mojada. Y bueno, esta es la Glow Gas Beauty Light One de Charlotte Tilbury, en el tono Pitch Gasm, y esto da una jugosidad a la piel total. No como mis otros coloretes, en polvo por ejemplo, que tengo el Candy Blush de W7, tengo uno de Sephora de hace muchísimo tiempo, tengo unos de Essence, tengo, a ver qué más tengo, tengo muchos, tengo el de la línea de XX Revolution, tengo los nuevos que sacaron que costaban un euro y son maravillosos, de Body Collection, son súper bonitos. También tengo uno más en crema, que es más densito, no es tan fluido, por eso no lo metería en la categoría de fluidos, es gelatinoso. Y es de Elf Cosmetics, es el Jelly Pop Flush Blush. Esto, como podéis ver, es súper gelatinoso y huele como a crema solar, de esa que te pones para ir a la playa, literalmente huele a eso. Puedes conseguir muchas cosas distintas. Es decir, la diferencia que más veo yo en los productos realmente es entre los en polvo y los que no son en polvo, ¿vale? Entre stickers, crema y fluidos hay unas diferencias en concreto, pero son muy pequeñas para mí, como la densidad, la forma de difuminar, etc. Pero, sin embargo, los productos en polvo no te pueden dar una jugosidad tan grande como te puede dar un producto más fluido en crema o en gelatina, en este caso. Y esto pasa también, evidentemente, con los iluminadores. Es que es lo mismo, tanto para bronceadores, como coloretes, como iluminadores. Iluminadores, yo fluidos... A ver, creo que tengo dos... Dos. O tres. Tres, cuatro. Vale, fluidos tengo bastantes. Estoy viendo que tengo la Hollywood Beauty Light One en el tono Spotlight de Charlotte Tilbury y también de Charlotte Tilbury la Glowgasm Beauty Light One en el tono Goldgasm. Y luego tengo el Hollywood Flawless Filter también de Charlotte Tilbury, que realmente lo puedes usar para mezclar la base de maquillaje, para prebase o para iluminador. Pero para iluminador es un poquito más difícil de difuminar, así que tener cuidado con esto. También tengo uno que no utilizo hace mucho, que es el Metal Fusion de Kiko Cosmetics. Es bastante, bastante antiguo, lo tengo hace mucho tiempo. Y iluminadores en polvo tengo 500.000. Literalmente, no os los puedo enseñar todos. Tengo de XX Revolution, el Glowcomotion W7, tengo de Essence, tengo de Manimoire uno en azul, tengo paletas de iluminadores de Morphe, tengo el uno de Belle también, que es súper, súper brillante. De Kiko tengo varios, de Revolution tengo de más varios también. Tengo de, de un montón, de un montón de cosas. En gelatina también de Revolution tengo un montón. Y las diferencias realmente son las mismas. Bueno, y sé, sé que sólo por curiosidad hay muchos que queréis ver absolutamente todas las paletas que tengo. Tanto de sombras como de iluminadores, como de lo que sea. Tengo muchísimas paletas. Y tengo un cajón de las paletas, que es este, aquí que tengo. Así que os voy a enseñar todas mis paletas, sólo porque sé que queréis verlas. Bueno, antes de empezar con las paletas os estaréis preguntando, ¿y pintalabios y tal? ¿y cuál? Realmente pintalabios, diferencias como tal entre pintalabios no hay. Tengo millones de pintalabios y tengo en barra y todo esto. Y las diferencias, pues realmente no es ninguna. Todos sabemos la diferencia de los tipos de pintalabios. Si son los que son permanentes y los que no son permanentes. Ya está. No hay más. No hay más. Os voy a enseñar simplemente las paletas que tengo. Esta es de Makeup Revolution London, la Life on the Dance Floor After Party. Que es así, como la podéis ver. Así es por dentro y por fuera. Estas paletas, esta paleta en concreto está bastante bien, pero la calidad podría ser bastante, bastante mayor con lo que es Revolution. Sinceramente para mí. Otra de Revolution es, no sé qué pone. No sé. Bueno, aquí pone Travel Friendly Makeup Palette. Y pone Maxinecloom no sé qué raro en una letra muy extraña, muy difícil de leer. Y así es por fuera. Es una paleta normal, negra, con cosas escritas. Y por dentro está esto que lleva una parte con sombras. Y luego lleva una especie de iluminador, un colorete y un bronceador. Yo no utilizaría mucho este colorete. Sí para llevármelo de viaje porque bonito es. Pero es bastante rosado. Y a mí personalmente me gustan más los de color Champagne. Muy bien, siguiendo por aquí tenemos también de Revolution. La de You Are the Revolution. Esta de aquí. Que es así más alargada. Que me la regalaron. Y como podéis ver, no la he probado todavía. Pero la quiero probar porque tiene pinta de ser bastante bonita. La regalaron porque hubo una promoción en la tienda de Revolution. Y pues me vino y ya está. Siguiendo con Revolution, que tengo bastantes. Me compré la Color Book de Revolution. En el tono este, pone 05. Que es el de azules y verdes, básicamente. Tú la abres, ¿vale? Y por los dos lados tiene aquí como una especie de cristalito que separa una parte de otra. Y unos, son los mismos colores, pero estos son todos mate. Y estos son todos brillantes. Está bastante bien, sinceramente, para mí. Porque puedes hacer looks súper guays mezclando los glitters con los mate. Vale, solo me queda esta de Revolution, creo. Y es la Glass Mirror. Me compré la blanca porque había también una negra. Y esta, ¡ay! Tú la abres y es así. Y os tengo que confesar que me decepcionó muchísimo esta paleta. Porque la calidad no era para nada como yo lo esperaba. Y no me gusta nada la pigmentación. Es muy flojita y es muy mal todo en la vida. Vamos a ir con Essence, que tengo poquitas. Y de Essence tengo la de Crystal Powder, que es esta de aquí. Que tiene pinta de ser muy bonita, pero está con el plástico y todo. Todavía no he utilizado esta paleta y estará bastante, bastante económica. Después de esta paleta tengo la Very On, que me tocó en un sorteo de Instagram de Maquillalia. Y me gustó mucho. Es muy, muy bonita. No he utilizado todos, todos los colores. Pero este, por ejemplo, este color de aquí es realmente bonito. Y tiene unos cuantos que son muy, muy bonitos. De verdad, esta paleta me gustó. Es bastante, bastante bonita y la pigmentación es bastante buena. No solo me tocó la paleta, me tocó prácticamente... No, a lo mejor, bueno, no sé si toda la colección. Pero me tocaron en plan los pintalabios, hasta el perfume, que huele súper bien, sinceramente. Y varias cosas, unos iluminadores y colores... Es doble, es como colorete iluminador. Lo puedes utilizar para varias cosas, incluso para sombra. Que tengo, me tocó todo junto. Después de Essence también tengo Choose Your Glow, que es una paleta de iluminadores. Y que es realmente maravillosa. O sea, no os podéis imaginar lo que la estoy utilizando, ¿vale? El que más me gusta es el de en medio, que es el Champagne. Este me está bastante oscurito. Pero este rosita no me lo suelo poner. Bueno, no me lo he puesto. Pasando de paleta, vamos a pasar a otra de iluminadores de Morphe. Y es Stellar Impact Highlighter Palette. Que es esta de aquí. Que ahí me viene súper bien para los maquillajes artísticos. Como podéis ver, tiene colores como azul, violeta, rosa y cosas por el estilo. Y es realmente maravillosa. Como no es ninguna colaboración, es solo de Morphe. Realmente la calidad es increíble, pero el precio es muchísimo más bajo. Que con líneas de colaboración que hace Morphe. Y es increíble. A mí me encanta. Los colores son potentísimos y no sé, me encanta simplemente. Pasando a W7, tengo las tres de las neón, ¿vale? La rosa, la naranja y la verde. Hoy me he maquillado con la naranja, que es maravillosa. Y me encantan las tres. Son súper baratas. Y ya puede haber, no sé, ya puede ser tan increíble la de Huda Beauty para que te... Para que te valga la pena comprarte la cara. Porque estas valen tres euros. Y a mí la calidad de estas paletas es increíble. Así como a lo mejor no han hecho tan bien otras W7, esta. Esta a mí me parece que es increíble. Tengo varias paletas del mismo formato, que es así. Y tengo la Whatever Totally Random, que es esta de aquí. Que la pigmentación es un poquito floja. Tengo la de Seduced, que todavía no la he probado. Porque tiene muy buena pinta, que es la copia de la Sultry de Anastasia, que también la tengo. Tengo la de Romance, que sí que la he utilizado y me ha encantado. Y tengo la de On The Rocks, que de este formato es mi favorita. Que como veis la he utilizado bastante. Los colores son maravillosos, sobre todo para otoño. Es una paleta para mí muy otoñal. Y que realmente me ha encantado. Es la paleta que más me ha gustado. En orden, por así decirlo, sería On The Rocks, Romance y después Whatever. De este formato, las primeras son las Neon, luego On The Rocks, luego Romance. Luego Whatever, por el simple hecho de que la he probado, pero no me ha gustado mucho. Y Seduced, que me tocaría probarla todavía. Después pasamos a las paletas de Elf. Y he probado esta, que es Hearth en Ocean. Es una increíble paleta. Tiene una pigmentación absolutamente maravillosa y perfecta. Los colores son súper bonitos. Se difuminan súper bien y es bastante, bastante económica. Parece una paleta además tan grande que tiene un montón de colores. Tiene literalmente 18 colores y es increíble, la verdad. De Elf Cosmetics también tenemos una paleta de iluminadores. Que es esta de aquí, que es la... Bueno, pone Looks to Try. Realmente no sé cómo se llama. Ah, sí, se llama Glow Glim Beam de Elf Cosmetics. La abrimos. Y la calidad de esta paleta es increíble también. A mí es que Elf Cosmetics me encanta. Y la paleta es súper buena. Y además los iluminadores son súper bonitos. Y aquí tienes todavía más variedad. Porque tienes como champán y rosados y un perlado. Tienes un perlado muy de glitter, muy shimmer. Bastante más grande el shimmer. Y luego tienes tanto de champán más oscuros a más claros. Y rosados de más oscuros a más claros también. O sea que sirve para más tonos de piel y para más gustos todavía. Y terminando con Elf, tengo también una paleta que se llama Contour Palette. Que es de bronceadores y cosas por el estilo. Es para hacer contour. Básicamente esto es como una especie de iluminador. Un polvo compacto para hacer la zona esta más clara e iluminar. Y dos bronceadores de dos tipos según el color de piel que tengas. Puedes utilizar uno u otro. O depende de tanto efecto que tú te quieras hacer. Eso ya depende también de cada persona. No la he probado todavía. Pero creo que sinceramente tiene bastante buena pinta. Y para acabar con las paletas baratas. De gama baja por así decirlo. Tengo tres paletas de Colourpop que nunca me arrepentiría haber comprado. Estas paletas creo que cuestan unos 12 dólares. Bueno 12 euros aproximadamente. Son súper bonitas. Tengo la verde que se llama Just My Lucky. Que es esta de aquí. Por dentro es así. Como veis las he utilizado un montón. O sea son súper maravillosas. Son una pigmentación enorme. O sea es que igual que todas las paletas de Colourpop. Es que tampoco hay mucho que decir. La Blue Moon. Que es esta de aquí. Que la he utilizado todavía más. Como podréis comprobar para un montón de cosas. Y la que menos he utilizado. Y no por eso me gusta menos. Es más me parece maravillosa. Lo que pasa que no sé por qué no me ha dado por utilizarla tanto. Es la WooHoo Honey. Que es la amarilla. Y que es preciosa. O sea es que es... A mí por lo menos que me encantan los amarillos. Me es realmente increíble. Y vamos a pasar con las paletas caras. Que no son tantas. Empezando por Morphe. Ya que estamos. Tengo esta paleta de aquí. Esta es la que tiene con James Charles. Creo que todos conocemos esta paleta. Ay que me muero. Creo que no hay mucho que decir sobre las paletas. Que os voy a enseñar realmente. Porque todas tienen una pigmentación y todo increíble. Igualmente si os tengo que decir algo sobre X paleta. Os lo voy a decir. Pero os voy enseñando. Es esta de aquí. Como veis la he utilizado mucho también. Y también sirve mucho para maquillaje artístico. Una paleta que veo un pelín cara para lo que es. Pero es muy buena. Es la de Nabla. En concreto tengo la Metropolitan Cutie Palette. Es muy bonita. Vale. Los colores son geniales. Ya sabemos que la calidad es genial. Pero vale 20 y pico euros. Y creo que es un poco cara para... Es lo que es. Lleva 6 colores. Pero bueno Nabla. Lo bueno que tiene es que tiene una gran pigmentación. Y son muy cucas las paletas básicamente. Pagas más bien la marca. Pero como en todas las cosas caras. O sea eso es así. Vamos con Tarte Cosmetics. Y de Tarte tengo esta paleta aquí que me encanta. O sea es que pagas los envases. Y pagas la marca. Pero en esta también pagas la calidad. Porque es realmente bonita. Los colores son maravillosos. Están súper bien elegidos en esta paleta. Por lo menos para mí. Y evidentemente la pigmentación, la calidad y todo es increíble. Muy bien. De Too Faced tengo tres. Creo. Y tengo esta de aquí que es la Natural Luz. Que es de tonos muy... Bastante nudes. Todos. Vale. Está bastante usada. Pero realmente con esto te puedes hacer un montón de cosas. Es decir. Muchísimos maquillajes nude. Nude. Pero de tantos tipos. Que es increíble. Sweet Beats. Vale. Es esto así. Y es así también. Son tonos bastante bastante nudes. Pero más chocolatados. Y es que huele a melocotón. Tengo también la paleta de cara. Es decir de rostro. Que es esta que lleva bronceador, colorete e iluminador. Y como veis la he utilizado un montón. Y que... Es que me parece increíble que pueda oler tanto melocotón. Ay no. Que me he manchado. Increíble. Lo abres y te transporta. Me transporta. Como Bad Bunny. Me transporta. Siguiendo. Vamos a una paleta que tengo de Urban Decay. Que es de mis... Es mi favorita realmente. De todas las que he visto. En calidad no lo sé. Pero de gusto como tal. Como paleta. Es la Honey. Vale. Que es esta de aquí. Y es... Es guau. O sea. Y los glitters dorados estos son guau. Son lo que más utilizo. Y son maravillosos. De Charlotte Tilbury tengo una paleta de rostro. Que es la Stone Rose Beauty. Que es esta de aquí. O sea. Es la Instant Look in a Palette. Pero el tono es Stone Rose Beauty. Perdón. Y es así. Y tiene tres sombras de ojos para hacerte un maquillaje nude así. Muy apañado. Tiene un bronceador. Tiene un iluminador. Y tiene dos coloretes. Uno más oscuro. Y uno más claro. Es de Icon Palette. Y es una paleta de sombras. Vale. Así. Y es toda de colores brillantes. Son todo colores brillantes. Y te viene muy bien para utilizarlos como el color que pones en la zona del párpado. Incluso en... Como iluminador. En la zona del lagrimal. Del arco de la ceja. Y de Huda Beauty tenemos la Mercury Retrograde. Que es esta de aquí. Que por lo que dicen no la ha copiado tan bien esta paleta W7. Así que ha estado bien que me compré la real. Y es increíble. O sea, esta paleta es increíble. A ver. Es la calidad de Huda Beauty. Vale. Pero es las... Se ha pasado. Con los glitters en esta paleta. Con se ha pasado no me... No quiero referir a mal. Me quiero referir a que es increíblemente bonita. No me lo puedo creer. De Huda Beauty también tengo una regalada por una promoción. Como Ruby Obsessions. Esta si no yo no me la habría comprado. No me he comprado ninguna de estas de Huda Beauty. Pero es muy bonita. O sea, la pigmentación es muy buena. La he utilizado un par de veces. Y pues a mí no me van mucho los colores. Pero la calidad es muy buena. Y es bastante bonita. Me gusta bastante. Lo que pasa es que yo como tal no me la compraría por mi propio esto. Pero está muy chula como regalo. Está muy muy bien. También es verdad. Vale. También tengo otra. Tengo otra de Huda Beauty. Es la Topaz Obsessions. Lo que pasa es que las dos me las han regalado creo. Las de Obsessions realmente son bonitas. Lo que pasa es que pues para mí como comprarmelas como tal. No sé. Depende también de cuál. Los azules también me parecen muy fuertes. En la Shaffer esta. Y la Emerald a lo mejor es bonita. Pero no sé. De Huda Beauty también tengo la Pastels Mint. Que es esta de aquí. Os la enseño. Qué menuda decepción. La pigmentación no es muy fuerte. Eso para empezar. Y además los colores estos tan guays que estaban sacando estos de aquí. Que son como en crema. Enseguida que los tocas se deforman enteros. La he utilizado tres veces. ¿Veis cómo está esto? Se deforman enteros. He tratado de ir con cuidado. Pero se levanta. Se gasta. Enseguida se echa a perder enormemente. Y tampoco es que sean una cosa increíble. O sea, lo han puesto como algo nuevo, novedad. Así súper diferente, cromático, no sé qué. Es un brillo. Ya está. Muy bonito, sí. Muy bonito. Pero es que por lo que vale. Es que cuesta 30 euros esta paleta. Es que a mí no me ha valido 30 euros esta paleta. Tengo otra paleta. Bueno, no. Tengo una paleta. Una. De Fairy Beauty. Y es de las estas que sacaron tan bonitas, pequeñas. Snap Shadows. Tengo la 1, básicamente. Que es la True Neutrals. Que es de neutrales. Pero que es una paleta pequeñita. Que con una calidad increíble. Un poquito difícil de abrir. Pero con una calidad increíble. Y realmente, realmente bonita. Te la puedes llevar a cualquier sitio. Y maquillarte de algunas formas diferentes. En plan a un viaje o algo así. Y es que es increíble. Porque la calidad es maravillosa. No tienes muchísima variedad. Pero es que te puedes hacer unos maquillajes muy bonitos. Muy simples. Para ir a todas partes. Y no sé si lo que valen. Porque cuestan 20 y pico pavos. 25 o así también. Pero bonitas son. Y la calidad increíble es. Eso es así. De Anastasia. Tengo dos. Tengo esta. Que es A, B, H. Norvina. De las Norvina Collection. Es verdad. Las mini. Y son Mini Pro Pigment Palette. Y tengo el volumen 1. Y es así. Y. La pigmentación es increíble. ¿Vale? Pero es que. Estas dos de aquí. Las brillantes. Son maravillosas. Me encantan. O sea. Estas sí que tienen un. Una especie de duocroma. Más bien la segunda. Pero es que la primera también. O sea. No sé si lo vais a poder apreciar bien. Pero es. Oh. Me encanta. Y la otra que tengo. De Anastasia. Anastasia Beverly Hills. Es la de Sultry. Que creo que también la compré en rebajas. Está muy usada. Como podréis ver. Y pues. ¿Qué queréis que os diga? Es una maravilla. Y ya está. Es que tampoco. Anastasia es. Es como Natasha Denona. Todos lo sabemos. Es una maravilla. Que hablando de Natasha Denona. Solo tengo una. Y tengo la bronce palette esta. Que es. Pues realmente increíble. ¿Qué queréis que os diga? Lo único que no me gusta. Es que. Es que sí. Porque lo han hecho a bien. Del valor de que las. Estas se pueden quitar. Las sombras. Y tú las puedes cambiar. Se te agotan. Se supone. ¿No? Pero lo que no me gusta. Es que. Claro. A ti. Le das un mini golpe. Se te cae a un centímetro de la mano. O lo que sea. Y me salió. O sea. Es que. Me salieron dos estas volando. Porque se me cayó una vez. O sea. Un poco. Un poco. Después de esto. Tengo. Una. De Nars. Que es la. After Glow. Y que. Me encanta. Es que tampoco tengo mucho que decir. Me parece realmente. Bonita. Que se me cae esto. No os podéis creer. Lo increíblemente bonita. Que queda en los ojos. Todos los colores. O sea. Súper bonita. Y parece que no. Pero está variado. Con rosas. Morados. Bronces. Marrones. Champagne. Puedes hacer naranjitas. Después de Urban Decay. Vale. Se me había olvidado. Y también se me ha olvidado otra vez. De dejarlo. Lo siento. Tengo una de cara. Que es la Stay Naked. Threesome. En tono. En tono Naked. Naked. Que es esta. Que lleva un colorete. Que por cierto. Es demasiado rosa. Para mí. Súper fuerte. Un iluminador. Que es bastante bonito. No muy potente. Pero bastante bonito. Y un bronceador. Que es lo que más me gusta de esta paleta. Que es un poquito luminoso. Satinadito. Luminoso. Y es bastante. Bastante. Bonito. Después de Charlotte Tilbury. Tengo esta pequeñita. Las Luxury Palettes. Estas. En el tono. Green. Lights. Porque me gustó muchísimo. Quería una de las verdes. Se me cayó. Y se me rompieron las sombras. Pero con alcohol. Las conseguí poner bien. Vale. Pero te llevas el susto. Porque cuesta una pasta. Cuestan 50 euros. Esto. O sea. ¿Tú lo has visto? Esto. Estas cuatro sombras. Cuestan 50 euros. No sé hasta qué punto. Esto te vale la pena. Pero es muy bonita. Sobre todo por el hecho. Que llegamos a la última paleta. Que es la joya de la corona. Y es esto de aquí. Y nunca mejor dicho. La joya de la corona. Porque esto cuesta. Como 60. Y habéis visto esto. O sea. Parece realmente un joyero. Esto de terciopelo. Perdón si veis pelos de mi gato. Esto de terciopelo. Parece un joyero real. O sea. Mirad la. Está ahí todo la perla. Para abrirlo. Tú la abres. Y es que mirad. Esto. Yo creo que vale más la pena. Pagar 60 euros por esto. Que además la calidad es muy similar. Y es realmente increíble. A 50 euros por esas cuatro sombras. No sé. Que yo solo digo. Esta es de Jeffree Star. Está clarísimo. Y es la Blood Lust. Y es maravillosa. Muy bien chicos. Y hasta aquí hemos llegado. Ya os he enseñado todas mis paletas. De momento tengo estas paletas. Son bastantes. Bastantes paletas. Y más o menos os he dado mi opinión. Os he comentado las diferencias de lo que os tenía que comentar. Diferencias de mi colección de maquillaje. Y pues nada chicos. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Que seguramente se ha hecho bastante largo. Porque os he enseñado muchísimas cosas. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.